Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y justamente para que nos dé un panorama del tiroteo que sucedió en Nueva York, me lazo en este momento con mi compañera Ángela González. Buenos días, Ángela. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a este tiroteo que se dio ahí en Brooklyn? Sí, buenos días. Bueno, pues sí, te comento que los sueños de una banda iraní de rock terminaron trágicamente cuando este ex integrante disparó matando a tres de ellos. Todos eran de nacionalidad iraní, conocidos como el grupo de Yellow Dogs, que era un grupo que venía con una historia de rock desde Irán y que habían traído todos sus sueños para estar en ciertos y diferentes concursos de bandas alternativas de rock aquí en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Estos hechos ocurrieron en el sector de It's Williamsburg, en Brooklyn, que es conocido por tener bodegas y garajes al alcance del presupuesto de músicos que comienzan y que ensayan día y noche con sus instrumentos. El pistolero, que se conoce como Raffi, ha sido identificado como Raffi, portaba un rifle de asalto estilo militar calibre .308, con lo que él mató al estilo ejecución a sus ex compañeros. Y como tú lo mencionabas, al parecer por venganza, porque hacía un año lo habían expulsado de la banda. Y obviamente esto al parecer le causó tanta rencilla que después de un año llegó para cometer estos asesinatos en el edificio donde habitaban los miembros de la banda. Ángela, perdón la interrupción, justamente hablábamos, anteriormente dimos esta información de cómo sucedieron los hechos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la lectura que tiene Estados Unidos con respecto a lo accesible que es últimamente que una persona saque un arma, dispare por la razón que sea, como lo vimos justamente con este joven en el aeropuerto de Los Ángeles, anteriormente en la escuela de Connecticut, en fin, ¿qué tan fácil es conseguir un arma para que la gente sepa en su casa y que tenga la oportunidad de realizar este tipo de desgracias? Bueno, pese a que en Nueva York existen leyes más fuertes sobre el control de armas, es siempre un motivo de preocupación porque en cualquier otro estado vecino, llámese Pensilvania o en estados del sur, es muy fácil el acceso con el que se pueden adquirir armas y armas de estilo militar como sucedió en esta ocasión. Así que esto es una preocupación constante de las autoridades, pero Nueva York en específico la ciudad también se ha caracterizado por liderar una cruzada en contra de las armas, de hecho aquí son prohibidas, aquí no existe un lugar donde puedas ir a comprarlas, aquí los salvoconductos, los permisos para armas son muy restringidos, pero mientras esto no se convierta en una ley federal, esto está probando que es muy difícil lo que puede hacer el estado para proteger la ciudadanía, esto sucede apenas a dos días de que un adolescente de 16 años se abriera fuego en la pista de hielo del parque Bryant e iriera a dos personas, una de ellas un menor de 14 años que se teme pueda quedar paralítico, y también a raíz de una disputa por una chamarra, o sea son disputas por cosas leves, mínimas que se pudieran solucionar de otra manera, y obviamente lo que el sentir de la población, de la ciudadanía es de temor, porque realmente nunca sabes quién y qué tipo de arma pueda tener una persona enojada. Sin duda alguna, Ángela González, muchísimas gracias por tu reporte en esta mañana acerca de este lamentable titoreo ahí en Brooklyn, donde mueren estos tres jóvenes y uno más se quita la vida. ¡Buen día! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!